Posiblemente en estos días has escuchado que es un buen momento de invertir en la bolsa. Cierto, hay muchas empresas que están cayendo y los noticiarios están llenos de noticias de empresas que les está yendo mal. Sin embargo, hay muchas otras empresas a las que a pesar de la crisis que está provocando el COVID-19, les está yendo bien. Y voy a dar unos ejemplos de México, nada más para tener idea de qué estamos hablando. Las personas, aunque estén confinadas en sus casas, están comiendo y en esta comida consumen productos de panificadoras, por ejemplo Bimbo. Bimbo cotiza en la bolsa mexicana de valores. De tal manera de que, aunque haya contingencia, Bimbo sigue vendiendo sus panes. Otro ejemplo podría ser FEMSA. FEMSA es la dueña de Oxxo, que están abiertos todos los Oxxos del país, y al mismo tiempo es el principal distribuidor de Coca-Cola a nivel Latinoamérica. Otro ejemplo más podría ser América Móvil, es decir, Telcel, que es la principal cadena de teléfonos celulares, de líneas celulares a nivel Latinoamérica también. Y pues muchos de ustedes estarán utilizando su celular para comunicarse con sus seres queridos. Así que solamente con estos tres ejemplos podemos darnos cuenta de que si bien tristemente muchas empresas les está yendo mal con el COVID-19, realmente no es a todas. Y por lo tanto, hay muchas empresas que van a, que están creciendo a pesar de la pandemia. Por otro lado, cuando pase la pandemia, hay empresas que van a recuperar su antiguo brío, su antiguo energía. Como por ejemplo, ahorita la venta de pantallas planas ha bajado mucho, es decir, las personas están en sus casas, no saben si, cómo les va a ir a muchos de ellos en sus empleos, algunos están teniendo problemas de ingresos, así que no se están vendiendo pantallas planas. Pero una vez que se normalice la situación, una vez que lleguemos a esa nueva normalidad, normalidad, como le gusta decir a algunas personas, cuando lleguemos a ese punto, las personas volverán a comprar pantallas planas. ¿Por qué? Porque es una medida normal de esparcimiento dentro de la casa, que además es segura, porque es dentro de la casa. ¿Y saben quién es el principal productor de pantallas planas del mundo? Bueno, es México. México es el principal productor de muchos productos. Y muchas de las empresas que comercializan o fabrican estos productos cotizan en la bolsa mexicana de valores. Así que bueno, la pregunta de si vale la pena invertir, queda respondida. La verdad es que sí. ¿Por qué? Porque estas empresas van a volver a crecer más adelante. Ahora, la pregunta es, ¿en qué empresa invertir? Un camino podría ser, bueno, tendríamos que revisar empresa por empresa de todas las que cotizan en la bolsa mexicana, que son un montón. Tendríamos que ver cuáles son sus pasivos, es decir, cuánto dinero le deben los clientes, cuánto tienen en inventario que no han desplazado, su cartera vencida, qué tan grande es, sus acreedores, qué tanto le deben y a quién. Hacer eso podría ser muy complejo para muchas personas. ¿De acuerdo? Si me dices, Mauricio, ¿sabes qué? Es que hacer eso me va a llevar mucho tiempo. Tienes razón. O sea, invertir empresa por empresa, es decir, hacer un trading activo directo, requiere de tiempo y requiere de experiencia si no quieres que te vaya mal. Sin embargo, hay un camino más sencillo. Un camino en el cual se acota el riesgo, es decir, no es que no haya riesgo, sino que se acota, disminuye. Y por el otro lado, no te garantiza, pero sí potencializa los rendimientos que puedes llegar a ganar. Y esto es invertir en índices, es decir, en lugar de buscar una empresa en la cual invertir, lo que buscas es un índice en el cual invertir. ¿Qué es un índice? Un índice está formado por un grupo de empresas, es decir, para que tú puedas ver si un segmento del mercado o un país le está yendo bien o está bien, está yendo mal, se seleccionan un grupo de empresas que forman un segmento representativo de todas las empresas de ese país o de ese sector. Y en este índice puede invertirse a través de ciertos instrumentos, ¿ok? Algunos índices para tener, para saber de qué estamos hablando, el más antiguo es el Standard & Poor's 500 de Estados Unidos, en el cual, como su nombre lo dice, invierten, están contenidas 500 empresas. En México, el principal índice es el IPC. en el cual están representadas 33 empresas. En Brasil se llama Bovespa, en España es el IBEX, en Europa como bloque económico es el Eurostock 500, aunque también hay algunos específicos por país, como puede ser el DAC, que es alemán, si no estoy mal. Entonces, el punto es, en lugar de invertir en unas empresas de manera individual, mejor inviertes en el índice, ¿ok? En el índice quien lo define. Y esta es la parte padre. No es una persona, no es una empresa, no es una casa consultora que se dedique en una bola de sabios, que se ponen a definir quiénes son las mejores 500 empresas de Estados Unidos o las 33 mejores de México del país, que sea. No funciona así. Es algo frío, un algoritmo, que lo que dice es, ¿cuáles son las empresas que tienen mayor bursatilidad? Es aquel, es decir, aquellas que más se compran y venden en la bolsa de valores. Si una empresa, sus acciones casi no se venden, tiene poca bursatilidad, es decir, tiene poco movimiento, no es una empresa interesante. Y por el otro lado, ¿cuáles son las empresas que tienen mayor valor bursátil? Es decir, que sus acciones en la bolsa de valores, multiplicando precio por número de acciones, cuestan más. De tal manera que entre más, mientras más grande es una empresa, entre más potencial de crecimiento tiene, más las empresas, las personas quieren invertir en ella y por lo tanto su precio es más caro. De tal manera que si tú inviertes en las empresas que cuestan más, pues van a ser las empresas de mayor potencial de crecimiento. ¿De acuerdo? El índice dice, vamos a agarrar, vamos a ordenar de la que tiene mayor bursatilidad a menor bursatilidad. Y por el otro lado, de mayor valor bursatil a menor valor bursatil. Se cruzan esos dos indicadores y se hace un índice, precisamente. Ahí salen cuáles son las 500, 50, 30 o el número que corresponda de mejores empresas del país o región en cuestión. ¿Ok? De tal manera que cuando tú estás invirtiendo en estas empresas, pues bueno, precisamente estás garantizando invertir en las mejores empresas del país. Pueden pasar por un bache económico como está pasando ahorita, con la crisis que está provocando el COVID, pero se van a recuperar. Y si recordamos la crisis del 2009, por ejemplo, la crisis hipotecaria, una empresa que en aquella época estaba en la bolsa de valores era Grupo ICA, una constructora mexicana. El valor de sus acciones producto de la crisis hipotecaria fue tal que se salió de la bolsa del índice. Me explico, el IPC ya no consideraba Grupo ICA y en lugar de Grupo ICA entró otra empresa. De tal manera que conforme a las empresas les empieza a ir mal, se me salen solitas de los índices y mientras hay empresas que les va yendo mejor, también solitas entran al índice. Esto es bueno considerarlo porque significa que no hay seres humanos detrás de estas decisiones. Ahora bien, los índices por sí solo son eso, índices. De tal manera que no puedes tú agarrar dinero e invertir en el índice directamente. Para eso hay dos instrumentos. Uno son los ETFs y otro son los fondos de inversión. ¿Cuál es la diferencia? Un ETF está invirtiendo directamente en la proporción en que las empresas están representadas en el índice dentro de la bolsa de valores. ¿Ok? Mientras que un fondo de inversión, ahí sí son personas que están viendo con qué tanto cambia el índice y conforme van cambiando los índices, ellos van a hacer sus cambios. Y si el fondo de inversión pues representa alguna institución financiera o algo, pues puede ser que contaminen el índice agregando algún tipo de empresa, algún tipo, alguna empresa, alguna división, solo sector que le interesa ese fondo invertir. Así que no es tan puro. Son mejores en este aspecto, son más confiables los ETFs que los índices. Sin embargo, hay muchos índices que siguen fielmente el movimiento de los índices bursátiles, ¿no? Esto se les llama fondos indexados. Ahora bien, ¿dónde puedes invertir tú en un ETF o en un índice? Prácticamente en cualquier bolsa de valores. En muchos bancos también tienen sus propios sección para invertir en este tipo de instrumentos, algunas aseguradoras. Y también hay que considerar que además de tener el respaldo de esas instituciones financieras, de esas aseguradoras o bancos, por el otro lado lo que tienes es que hay instrumentos especializados que además manejan lo que vienen siendo beneficios fisicales. Ya sea el diferimiento fiscal, es decir, no te retienen impuestos hasta que tú sacas tu dinero. O por el otro lado llegan a tener incluso exención fiscal y en algunos casos incluso las aportaciones pueden ser deducibles para que puedas recuperar impuestos. Como vemos, si hay una manera de invertir de una manera con un riesgo muy acotado, con un potencial muy alto de ganancias, pero recordando siempre, cuando inviertes en bolsa es a largo plazo, no es a corto plazo, ¿de acuerdo? De cinco años para arriba, no menos. Bien, si estás interesado en invertir en un índice y aprovechar los beneficios que hemos conversado, con gusto puedo asesorarte. Ya sea que me busques en mi blog o en las redes sociales, de lo cual dejaré las ligas dentro de los comentarios, o bien compartiéndome tus inquietudes precisamente en los comentarios. Sería un placer seguir conversando. Puedes encontrar mayor referencia y mayor información en la liga del artículo original en mi blog que dejé entre los comentarios. Y si consideras interesante la información contenido en este vídeo, suscríbete a mi canal y haz clic en la campanita para que te avise de nuevo contenido. Éxito en tus proyectos.